En directo desde Murcia, tu centésimo, septuagésimo, octavo, día consecutivo de protesto, contra el muro, que está parciendo la ciudad en dos, contra esa pasarela, que sería el único modo de ir al otro lado del muro. Y gente que viene del desfile, venís del desfile de Orgullo, ¿sí? Estamos en directo, estamos en directo en internet. Estamos en directo, pero gente que está viniendo del desfile de Orgullo, ¿eres que te veis? Aquí se nos ha apuntado, hay más gente, el día sábado. Pero bueno, aquí tú ya sabes que todos los días son martes, todos los días son martes. Ahora mismo estamos en directo en Periscope, en Facebook y en Youtube. Y si no, mañana en Youtube y en Facebook estamos. Y detrás, todas las direcciones. Ah, muy bien. ¿Cómo te llamas? Mari Carmen. ¿Qué tal el desfile? El desfile del Orgullo Gay maravilloso, divino, de la muerte. Claro que sí. Claro que sí, chicas. Hoy ya está. Venga. De una abrazada. Oye, somos de la Piña Tequeteque. Ah, eso es. Os he visto aquí. Piña Tequeteque. Y lo he mencionado. La comparsa Tequeteque de aquí de Santiago del Mayor. Hombre, caro. Nosotras. Por el camino de la Fuensanta, por ahí estáis. Nosotras somos. Y aquí el presidente. El mío es presidente. Te lo más preciso. Aquí está, sí. ¿Qué? 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 La comparsa Tequeteque que ha estado... Lo hemos visto antes. No. Vamos a ver. Lo que más... Ah, pero mira, mira. Eso es. Por un lado, comparsa Tequeteque. Y por el otro, no. Este es lo que tiene que enfocar. Por el otro, no. Por la cámara. Esto es rico. ¿Qué? 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 El orgullo gay. Sí. Desde el cine, el es que te veís. Muy bien. Que te dé un buen aplauso. Muy bien. Que te dé un buen aplauso. Muy bien. Muy bien. Vamos a poner una matrícula. A ver, a ver, que veamos. A ver. Bien. Mira ahí. No queremos muros. Murcia no se parte. Ahí está. Bien. Presidente. De la peña al Tequeteque. 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 De la peña festira. De la peña festira. Vais muy bien. ¡Ah! Bueno. ¡Trojado! ¡Bien! ¡Bien! La gente aplaudiéndole a la peña al Tequeteque. Que ya estábamos al otro lado del muro. Bueno. Vamos a ver si descansamos que ya está bien. Está bien. Esta tarde que nos fuimos a las 5, ya va a ser durado. Ya va a ser durado. Nada. A seguir con la lucha vecino. Y que no decaiga. Y que no decaiga. Cada uno en nuestro papel. Hacemos lo que podemos. En todos los desfiles que sale la comparsa Tequeteque. Y la peña. Salimos con lo del muro. Reivindicando que no queremos muro. Muy bien. Nada. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. A Vago. Javier. Esa. 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 community. Esa. Que esta peña. Esta peña está al final. Bueno, al final no, pero casi, es una calle tremenda. zvidente largo. Esta calle que está junto a la Villa del Tre. Ya sabes que a un lado. hacia un lado,ás que es la calle Camino de la Funsanta. Dese de ese lado. y hacia el paso a nivel y ya está cortado es la calle orilla de la vía esta es la calle orilla de la vía y esta es la calle camino de la funcional y ahí paso a la mitad se encuentra la peña tequeteque y como ha dicho el fanático Javier desfile que va allá donde participa la peña allá que van por la bandera de no al muro allá que van por la bandera de no al muro dando visibilidad en todos los espacios donde participan Rosa, saludos Rosa Rosa en Gorgoro hay unas tantas cosas hay muchos de este equipo que no estás por aquí que no te veía, saludos Rosa, Loli Lucianico también, saludos Toñi, Lola Nuria también Marcos José Nicolás la gente que está en directo en Facebook y también la gente que está en Facebook ahora después veremos a saludar saludar, si está en Facebook saluda un comentario, comparte ya la tuve, paso por ahí también para ver vamos a saludar a Jorge Jorge buenas tardes hola buenas tardes hola buenas tardes ¿como estás? bien con la abuela con la madre con la chica yo también me he dicho no, la de las días Jorge mucha gente lo que hace es que no quiere mucho porque por eso siempre puede la gente más pequeñita los fines de semana sábados nos rebutiaste ahora y me pero qué sé yo a ver vamos a ver, corazones mira, jorge os está viendo aquí está jorge, corazones para jorge el periscop y el facebook y está viendo la pantalla ahora Estamos ya, digamos, muchos meses aquí, ¿verdad? Ahora, esos corazones son para ti. Esos corazones son para ti. ¿Ves? ¿Ya está bien? ¡Ay, el minuto! ¿El minuto? ¡No! ¿El que es el minuto? ¿El que es el minuto? No veo en qué minuto es. No puedo ver el que está conectado ahora. ¿Ves? ¡Están con Forde! Estamos aquí con Forde. ¡Ah, voy a ver! ¿Ves? Es como un coche esto. ¿Aquí, ahora? ¡Está como un coche, tiene luces, Doc! ¡Tenemos luces para que se vea un poquito mejor, eh! Escucha, hace el baile este, Amanda hace genial, eh. ¡Hablos, que te veas! ¡Ponte de pie! ¡Ponte de pie, de pie! ¡Hazlo, eh! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Pero fuerte, fuerte! ¡Tú lo haces fuerte así! ¿Cómo es el baile ese? ¿Uno de los bailes de moda en internet? ¿Eh? ¿A que sí? bueno pues estamos ya en la noche 278 comenzamos antes de que tú comenzar en las clases este curso digamos todo el curso tuyo qué curso estás haciendo este año es verdad que te ha graduado y el año que viene a primaria fijados en un curso entero un curso entero ha pasado jorge aquí en las vías el uso entero la cantidad de tiempo que llevamos luchando aquí lleva aquí la gente luchando porque no quiere muro tiene muro porque aquí se lo haga la gente seguro 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 claro no queda claro y se nos echa una risa a su madre baja participa siéntate vente aquí vente aquí a siéntate que dice jorge que no quiere muro es que está al otro lado de la rica claro claro es que cuando ve la entrada dice mamá todo el cielo te va a consumir yo cuando vaya al colegio si no lo pone o eso no va a colegio o eso no va a colegio entonces llame hola trenecitos pues así es y aquí vienes todos fines de semana todos los días que puedo vengo todos los días que puedo vengo hemos ido a mi jardín claro es que hemos bajado antes pero había una amiga en el jardín y no hemos tenido que dar un toque antes de venir pero bueno hemos llegado y yo me voy a la piscina para conocer a mis amigos que tengo yo a mayo, al verano es que ya ha empezado la piscina ya ha empezado el verano y ya está con la piscina y yo también me voy a la piscina con todas mis compañeras venga vamos ponernos de pies claro que sí, hay que aprovechar, hay que luchar y vivir hay que hacer las dos cosas ay como le gusta chupar cámara vale y a esta gente venga, seguimos ¿no? pero si lo hace bien es al revés lo que tenéis que hacer también vosotras es convencerle a la gente la realidad la gente quiere saber la gente quiere saber enciende y lo saluda, así se creen que es la ruta es que es demasiado es verdad así parece rota, pero es que así se ahorra un poquito se ahorra para cuando se apague la primera pongo la otra alguna gente se cree que está rota pero luego me dicen también que las luces son muy pegadoras ¿eh? bueno ahora sujetadme el micrófono y hablar algo venga Isa Isa triunfa siempre Isa triunfa Isa tu sabes Isa tu sabes que triunfa siempre tu triunfa siempre Isa Isa vamos a ver yo no es por qué partidico yo vengo aquí Jorge te habla no, ya hemos estado con Jorge 278 días, más de nueve meses ha habido cambio de gobierno pero tú coméntale a la gente por qué estamos aquí, hoy están nueve meses y qué expectativas tienes tú estamos igual que estábamos agarra el micro estamos igual que estábamos y no sé estamos aquí porque esperando a ver a ver si se dice algo el PSOE sobre todo el PSOE a ver que como reportera venga me pongo nervioso no te has tocado pero bueno estamos esperando a ver si hay un comunicado a ver si dice algo sobre esto a ver qué pasa porque la verdad que no puedo mirar mucho hacia arriba porque veo lo que veo y se me cae el alma pero bueno tenemos un poco de ilusión de que esto se pueda se pueda solucionar como queremos soternamiento voy a por agua tú crees que vamos a estar aquí vamos a estar aquí no hay problema Jorge venga dime tú tienes esperanza de que esto vaya a haber solución pronta yo creo que sí porque hay que tener un poquito de esperanza y sobre todo ahora con los socialistas a ver qué a ver qué dice el socialista que está aquí de infraestructuras de aquí de Murcia no sé a ver qué dice que está estudiando o está habiendo opciones a ver cuál sirve mejor para todo lo que estamos viviendo nosotros no sé hay que tener un poco de esperanza si no no estaríamos aquí aquí en las vías todavía todos los días que podemos pues yo no vengo cada día pero cada día que vengo además me hace mucha ilusión me hace no sé mi ego me lo sube cada vez que vengo aquí que nos encontramos con la gente que estamos aquí constantemente y sobre todo contigo también te sigo y me da ánimo y me da esperanza de que sí vamos a conseguirlo que no tarde mucho en conseguirlo en que esto vaya vaya algo de superamiento vamos que se vea yo quisiera todo lo que sea aquí mira aquí la gente te está enviando corazones te está diciendo lo que sí te anima dije que hay una persona desde Barcelona hará unos saludos Benny Leonor desde Madrid que no queremos muro que no José Martínez decía que no que vaya murciana luchadora desde Barcelona están diciendo que estáis siendo un ejemplo y que sobre todo que lo consigáis y que otra gente de otros lugares tiene mucho que aprender de Murcia y de esta lucha entonces hay mucha gente ya esto es una responsabilidad también eh el venir a las vías es una responsabilidad porque mucha gente lo está siguiendo desde fuera como diciendo si esta gente aguanta igual yo me animo o igual yo también aguanto en mi lucha sabes se está siendo un ejemplo para muchísimas otras personas y eso es una responsabilidad también sí es verdad que es una responsabilidad pero es que lo que uno quiere cuesta y pero claro hay que hay que estar un poco fuerte tanto mental como físico para poder llevar todo esto que no que parece que no tiene salida pero yo creo que sí creo que sí que ahora con el socialista y todo esto creo que sí creo que conseguiremos por lo menos que se acerque y que por lo menos escuche la no sé la a la plataforma con toda la no sé yo creo que sí tenemos un poquitín de de esperanza aquí no no pero si te lo estás hablando muy claro te estás hablando muy claro te estás hablando muy claro te estás hablando muy claro creo yo porque mucha gente lo está manifestando así el partido político que sea sea de la ideología el color que sea si engaña aquí ya no hay margen de engaño de te doy cuatro años aquí no se le dan cuatro años a la gente aquí eso ya pasó porque ya van 30 años sí y aquí han pasado los socialistas los populares han pasado ya muchos los que los de CS que apoyan a los populares y en otros lugares apoyan a los a los socialistas es decir aquí la gente lo que quiere son soluciones ya o sea nada de milongas ¿no? como dice la frase que se repite mucho en las marchas ni ni catenarias ni mentiras ni mentiras ni mentiras ni mentiras ni mentiras no porque es que vemos que están diciendo una cosa pero están haciendo otra y no podemos confiar porque son muchísimos años lo que aquí se estaba pidiendo el soterramiento y que digan que sí que sí que se va a soterrar y ahora incluso están diciendo ahora que están soterrando y no es verdad no es verdad que ahora mismo lo que está puesto es para no soterrar es para que no es para que no es él haga en superficie y un punto y que no nos tenemos que aguantar con lo que hay porque lo dicen los políticos pero bueno como hay un cambio político hoy a partir de ahora espero tengo un poquitín de confianza que no se lo van a estudiar aunque no se lo van a estudiar y lo van a ver la solución más factible que nos viene mejor a toda Rusia y sobre todo a los que estamos exigiendo a los que estamos esperando que haya un cambio aquí en todo lo que nos están haciendo con respecto al AVE a venir arriba o sobre todo yo creo que sí a ver y espero y espero tengo la confianza de que no tarde mucho sobre todo a final de este mes que no tarde mucho en que no sé que el o sea ahora mismo el delegado de gobierno el delegado de gobierno que es socialista que haya estudiado que esté mirando la situación que esté mirando todos los proyectos que se han proyectado aquí sobre todo con los del sostenimiento y todo esto y que lleguemos a un acuerdo espero que sí y creo que no tardes mucho en hacerlo porque esto tiene que tener un arreglo ya porque vamos son 30 años son muchos años pidiendo una cosa y ahora que de golpe quieren cambiar a que venga todo por arriba todo y y encima de todo mintiendo diciendo que está sostenrándose y no es verdad ahora mismo no es verdad el sostenimiento no hay nada simplemente unos muros que están ahí puestos ya una pasarela que la verdad que da da vértigo nada más que mirarla de 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 verla de cara así estar aquí y ver la pasarela te da ya te marea de verla no sé de ver eso cómo se va a poder cómo se podría pasar y sobre todo aquí en Murcia ahora en verano aquí en Murcia cogemos unos 40 grados cómo vamos a pasar esa pasarela todo de hierro hierro de este forjado que esto se quema de hecho vamos no puede no puede no puede pasar por ese quema que va en eso un poco pero vamos tengo un pelín de confianza de que sí de que yo creo que los creen creo que que el socialista que ahora mismo está estudiando y está viendo la posibilidad está está viendo a ver qué manera o de las condiciones o de lo que la plataforma está está diciendo a ver si se puede no sé se puede hacer a lo que pedimos la gente de la calle nos pedimos simplemente pedimos soterramiento nada de Murcia soterramiento que se va a tardar un tiempo por supuesto se tarda en su tiempo pero si no empiezan a hacerlo y no nos dan muestras muestras que se vea que es cierto que son soterramiento lo que están haciendo no lo podemos creer así que se llevan 30 años y lo que nos queda y aquí estamos sobre todo no confiamos no confiamos hasta que no veamos una muestra cierta de que es verdad de soterramiento lo que se está haciendo y ahora mismo no hay muestra de nada simplemente hay muestra de que sí que el ave va a venir por arriba por todo lo que está ya casi casi ya terminado en los muros lo que es la pasarela y está todo pero para venir el ave por arriba y que sea provisional pues no no me lo creo pero bueno espero espero poder creerlo al nuevo delegado de gobierno que ha entrado que es socialista que es otro partido pero bueno espero confiar en él espero confiar en otro delegado de infraestructuras a ver a ver que los dicen bueno pues yo creo que ha hecho un buen resumen no? para la gente que no la conozca que ha hecho un buen resumen la gente que ve no sé de lo que veo me creo la mitad de lo que veo provisional porque ya llevamos 28 a 30 años que la plataforma está diciendo y están asesorándonos de que no se va a soterrar y es cierto lo que están diciendo que soterramiento de momento nada están aquí preguntando vamos a ver algo sobre el mes de agosto dice para agosto han dicho el soterramiento hacer vídeo no os deja no entiendo la pregunta mira aquí dice Nuria Nuria en Periscope está preguntando para agosto han dicho soterramiento hacer vídeo no os deja Nuria a qué te refieres nos vemos mañana ah ya ya lo veis yo a él conmoco ah vale yo yo luego pasaré a ver si conmoco también veis aquí te pellejo o no 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 si si da un ton no da un ton no sé a lo que te refieres aquí dice la gente ahora también se va a comer aquí marcha aquí a diferentes bares que hay por aquí cerca dice el soterramiento que ya han empezado eso cuenta así el soterramiento se supone que según la prensa empezó en noviembre luego la misma prensa en febrero dijo comienza el soterramiento es decir según la prensa el soterramiento ha comenzado dos veces una cosa que no tiene sentido no tú sales de tu casa y a mitad de camino dices otra vez salgo de mi casa no puede ser no pero bueno y el caso es que está construido una apenas dice un 5% eso desde noviembre bueno entre las mentiras entre el muro que están poniendo en superficie entre las catenarias que están poniendo también en superficie que nos vamos a creer res de res nos vamos a creer res de res nada de nada y eso es lo que allí le pasa a la gente eso es lo que allí le está pasando a la gente le va a hacer foto y para grabar y para grabar y para grabar Y ahora le vamos a preguntar ¿Es por aquí Isa? Isa, vente por aquí. ¿Me ha tocado? Sí, porque ahora mismo Isma no está, pero luego estará, luego estará. Luego estará. Luego estará. Entonces a Isma también le gusta ver aquí a su Isa. A su Isa y a todos sus compañeros de soterramiento desde hace ya muchos años. Por supuesto que le gusta. Isa, tú ya has muchísimos años en esto. ¿Tenéis ya ganas de que esto acabe? Por supuesto que sí, pero ahora tenemos que tener esperanza. Y de hecho la tenemos. Quizás ahora todo está jugando a nuestro favor. El cambio de gobierno en Madrid es importantísimo. El cambio de delegado de gobierno muchísimo más. Y el cambio de ministro pues no te digo nada, que ya se le ha pedido audiencia. Vamos a ver si nos recibe y que si esto, por supuesto, Pedro Sánchez Rejón siempre nos ha apoyado en el soterramiento. Y esperamos que todo el PSOE nos apoye porque lo tiene que tener muy claro. Si no nos apoya, el PSOE lleva hundido ya varios años. Y él lo sabe. Y si ahora no nos apoya, pero con total claridad, sin ambigüedad ninguna, está claro que no va a remontar. Y eso él lo sabe. Y tontos lo saben. Estamos con Isa, miembro de la plataforma y que lleva muchísimos años aquí de lucha. Sin ella y sin aquellas personas que junto a ella han estado luchando sería imposible. Saludos a Andrés, se nos ha conectado ahora Andrés de Madrid, está difundiendo, está compartiendo. Isa, podríamos decir que el PSOE lleva muchos años hundido y que como esto no lo solucione, ellos van a acabar soterrados. Por supuesto que sí. Sobre todo aquí a nivel nacional llevan ya años muy bajos. Está clarísimo que a nivel regional también unos años nefastos para ellos en cuanto a un candidato, en cuanto a en el ayuntamiento, en la asamblea, en diputados nacionales. Entonces ahora tiene una gran oportunidad el PSOE, sobre todo aquí en Murcia, con los soterramientos. Es el tema más candente, más importante que tiene la región. Desde hace muchísimos años las infraestructuras están hechas, es un desastre. Y es el momento que yo pienso, pensamos, que el PSOE lo va a remontar en el tema de soterramiento y las infraestructuras. Lo que no se puede permitir es la aberración que nos estaban haciendo de dividir una ciudad, de traer un ave y un corredor mediterráneo que puede llegar a tener kilómetro y medio de mercancías peligrosas pasando por una ciudad. El corredor, por supuesto, decimos sí, pero con bypass. El ave, por supuesto, decimos sí, pero primero el soterramiento y después el ave. Está clarísimo. Eso lo tenemos que tener claro. Y vamos a seguir aquí luchando hasta el final. Aunque consiguieran, que no lo van a conseguir ahora porque todo juega a favor nuestro últimamente con los cambios políticos, aunque consiguieran terminar su muro como ellos quieren para su foto para las próximas elecciones, nosotros seguiríamos aquí luchando. Eso lo tienen que tener claro. Y creo que se ha demostrado ya que pacíficamente aquí estamos muchísimos años y últimamente 278 días seguidos. Más de nueve meses. Más de nueve meses. O sea que estamos ya pariendo el soterramiento. Estamos poniendo el soterramiento y esperemos que sea un buen parto y que lo consigamos. Y ahora tenemos mucha esperanza y muchas ilusiones que hemos tenido con el anterior delegado de gobierno que ha sido nefasto ahí ocho meses, muy malo, con mucha represión. Eso el nuevo delegado no ha prometido que se va a acabar. Esperemos que sea así. De hecho ya se nota que ya no hay prácticamente policía, hay alguna por ahí, pero se portan bastante decentemente. Claro, es que comparado. Eso es como cuando una persona te da una paliza. Claro, si luego otra solamente te insulta, pues parece que hasta le da las gracias, ¿no? Es decir, es que cualquier cosa que hagan, comparado con lo que hizo el anterior delegado de gobierno, parece poco, pero es que fue nefasto, como tú has dicho. Totalmente nefasto, todo lo que ha hecho ha sido represión, represión, represión. Poner la pasarela de noche con nocturnidad y alevosía y todo lo que ha hecho ha sido mal. Y mira, así le ha salido, ¿no? Ahora se ha tenido que ir por la puerta de atrás. Y bueno, haya él y su conciencia que creo que no la tiene tampoco, en absoluto. Esperemos que vengan mejores tiempos, que esto cambie y que las próximas selecciones también creo que va a ser la foto que ellos quieren de la llegada del avión, que sea en pruebas, les va a salir por esta vez el tiro por la culata y no lo van a conseguir. Y creo que eso va a ser así. Creo que lo tenemos claro, que no lo van a conseguir y que se van a ir como se están yendo todos los demás. La época del PP se ha acabado. Ellos mismos se han excavado su propia tumba y bueno, esperemos que el PSOE y los demás partidos apoyen, colaboren todos juntos, porque es verdad que tienen pocos diputados que tienen que colaborar entre todos y nos ayuden a nivel regional, a nivel nacional. Espero que sea así, de hecho es lo que están diciendo que van a hacer. Algunos siempre no nos han dejado de apoyar nunca, indudablemente, otros quizá menos. Y ahora el tema este es el más importante de la región y lo van a hacer. Y se van a unir y vamos a conseguir quitar esta aberración y que no siga para adelante. De primero se solterre, que se quede el tren en menú, que es muy fácil, son ocho minutos en un tren lanzadera. Y se consiga primero soterrar y después que llegue el AVE y un bypass para mercancía también. Y buenos trenes de cercanía, nada de quitar. Los trenes de cercanía, sobre todo hacia la parte de Alicante, sobre todo hacia la parte de Alicante, para que la gente coja el AVE. Eso no puede ser, las mercancías son las que más coge, lo que más utiliza la gente. El AVE es carísimo y por Alicante, que hay ciento y pico kilómetros más, súper carísimo. Y la dirección más corta siempre es Camarillas, es el camino más corto. Y Camarilla electrificada llega antes que el AVE por Alicante. Pero Isa, tú imagínate una persona que quiera ir en AVE a Madrid, ¿no? Y esa persona vive, por ejemplo, en La Cantarilla, aquí cerca, a la de Murcia. Bueno, resulta que le hacen el AVE, como tú dices, dando un rodeo por Alicante. Pero bueno, dice, te ahorras un tiempo en comparación con el talgo de ahora, ¿no? Sí, pero es que luego, esa persona que paga un billete más caro para ahorrarse un tiempo en ir en AVE, luego tiene que esperarse al chucuchucu que le lleva a Alcantarilla, tiene que esperarse en la estación del tren. Claro, el que tiene dinero no tiene problema. Agarra un taxi, le espera a alguien, agarra su coche, seguramente ahí, por luego, agarra su coche que seguramente lo tiene en el abarcamiento, pero el que usa el transporte público, tiempo que ahorra en el AVE, tiempo que pierde luego en cercanías asquerosas que tenemos. Efectivamente, además, es que queremos que el AVE nos lleve a la puerta de casa y eso no puede ser, hay que coger, como tú bien has dicho, de Alcantarilla o de cualquier otro punto de la región, tienen que coger cercanías, autobuses, taxis o coches particulares, al final hay que hacer un traslado para coger el AVE en el Carmen, porque no venían, que se tarda ocho minutos más, desde Murcia a venir hay ocho minutos, tres lanzaderas. Si tú te vas a Madrid, Barcelona, Sevilla o cualquier otra ciudad, todos cogen trenes de cercanías para coger el AVE, para el aeropuerto, y eso hay que acostumbrarse, no podemos tener todos los servicios en la puerta de casa. Además, de hecho, aquí es la foto, la foto, la foto, la foto, no quieren nada más que hacerse la foto con la llegada del AVE. Nada más que hacerse la foto con la llegada del AVE, esa es su intención y le va a salir muy mal. Y además, de hecho, bueno, ahora mismo los que quedan que mandan, bueno, mandar mandan poco y mal, mandar mandan poco y mal. Tenemos un presidente que no nos lo merecemos, que está siendo nefasto, además, es un niño, en realidad, que no tiene experiencia, que no tiene experiencia, que es muy joven y uno no lo hace enseñado. Se enseña los estudios y la vida en sí. Entonces, pues bueno, está cometiendo muchos errores y no sé por qué lo siguen manteniendo ahí, pero bueno, de todas maneras, tampoco me importa mucho. Lo único que queremos es que se vayan todos y que no vuelvan más, si es posible. Se supone que gobierne quien gobierne no solamente está el presidente, tienen sus asesores, tienen su equipo de gobierno, es decir, que las decisiones no son simplemente unitarias. Entonces, las responsabilidades aquí no solamente son para el presidente López Miras. Por supuesto que tiene sus asesores, pero está claro que yo hablo de lo que veo y lo que escucho, que cada vez que él abre la boca, pues él mete la pata hasta el fondo. Eso está clarísimo. Solo además los propios medios de comunicación, que además están a su favor, ya hasta lo dicen y lo quitingan, si es que es así. Si es que uno no lo hace enseñado, uno tiene que tener una edad para tener ciertos cargos. Y aparte que todo lo que lleva de atrás y lo que probablemente que venga, pues mira, ha sido lo mismo. Delegado de gobierno, anterior presidente, mira cómo ha acabado. Esto es la época, la era del PP se ha acabado. ¿Y la de PSUES? ¿Estaba acabada? La de PSUES estaba acabada o remontan, o remontan, se dan cuenta, se ponen las pilas y remontan con este tema del soterramiento o acabará muy mal, lógicamente. Muchísimas gracias. Bueno, Isa. Gracias a todos los seguidores y muchísimas gracias a ti, Cecilia. Nada, gracias. Y más a ti, ¿cuántos años llevas con esto, Isa? Seis años, ya he hecho este mes. ¿Verdad? Sí, cada martes. Hay compañeros, sí. Sí, cada martes más todo. Tú ahora que estás aquí, llevando todo el tema, son las manifestaciones, las colaboraciones que hay que hacer con otros medios, con otros, con las marchas de marea, las marchas de la dignidad, con sanidad, con educación. Siempre hemos colaborado juntos. Esto no es de ahora, siempre. Hace muchísimos años que estamos aquí. Y hay otros compañeros que llevan ya casi 30 años luchando. Y bueno, se consiguió un convenio, el 2006, el famoso convenio del 2006, que es de obligado cumplimiento, firmado por todas las administraciones, ADIF, fomento, la comunidad autónoma y el ayuntamiento, este obligado cumplimiento. Y eso es lo que queremos, que se cumpla el convenio del 2006. Soterramiento integral desde la senda de los carreres hasta Nonduerna. Y bypass para la mercancía. Y eso es lo que queremos y eso es lo que vamos a luchar. Alcantarilla, Totana, todo. Muy bien, Isa. Pues aquí la gente te está escuchando atentamente, enviando muchísimos corazones y apoyando lo que estabas diciendo. Pues bueno, siempre hablas con una claridad, una claridad necesaria. Bueno, intento decir más o menos la verdad, o por lo menos mi verdad, y de la inmensa mayoría también, de los vecinos y vecinas que ahora que nos conocen pues somos gente normal, pacíficos y que queremos un bien para nuestra región, para nuestra comunidad y para nuestros barrios, por supuesto. Muy bien, Isa. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Buenas. Hola. ¿Qué hago? Bien. ¿Cómo estás? Espera, depende por aquí. No me acuerdo de tu nombre. ¿Cómo te llamas? Bien. Javier, ¿eh? Es verdad, Javier. Jorge. A ver. En el banco, querido. Javier, adiós. Como Kiara, con Javier, un ratito, ¿eh? Nos vamos a... Hasta mañana. Hasta mañana. Ya se nos va Jorge. Sí. Nos va Jorge por ahí. Lo vemos con su... Con su familia. Hola. ¿Eh? A ver, Javier, ponte por aquí. Venga, ponte por aquí. Sientate aquí. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Aquí. Ya. Jeje. ¿Con quién has venido hoy aquí? Con papá. ¿Dónde estás? Ahí. Ahí está. Tiene el móvil. Ajá. Míralo, ahí está, sí. Ahí está, Javier. Ahí está tu madre también, que se llama también Javier. ¿A que sí? ¿Eh? Sí. Se llama como tú. Sí, hace ya un tiempicico que no te veía por aquí, claro. Tú vienes cuando no hay colegio, ¿verdad? Sí, los sábados. Los sábados. Y ya te queda poquito ya de colegio. Sí. Vacaciones enseguida, ¿no? Sí. ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? ¿Estás en vacaciones? Sí. ¿Y te vas a la playa? ¿Te queda en Murcia? ¿Qué haces? Me quedé en la playa. En la playa, qué bien. ¿En qué playa? En mi abuelo. En tu abuelo. ¿Y la playa cómo se llama? Eh, yo no lo sé. No lo sabes, pero bueno, eso se lo preguntamos enseguida a tu padre y nos dice cómo se llama la playa. Así que te va a la playa con tus abuelos. Qué bien, ¿eh? Y aquí, pues ya veis, cada sábado viene Javier y aquí a luchar también porque no quiere muro, quiere pasar. Vamos a ver. Hola. ¿Eh? ¿Ha visto? Así mejor, ¿eh? Javier quiere caminar de un lado a otro, pero sin muro. Javier no quiere muro. Mira, aquí dice que es en Mazarrón. Sí. ¿Eh? Adela. ¿Quién es Adela? Mi mamá. ¿A que sí? Sí. Pues ahí te está viendo. Salúdala. Hola, mami. Pues sí, Adela. Pues aquí tenemos, ¿eh? Un buen luchador. Aquí tenemos aquí buena gente, buena gente. Y Javier, lo vemos que está al otro lado, ahí pendiente de cruzar. ¿Qué? Javier es padre. Ahí tenemos a los dos Javier. Muy amiguito. Bueno, pues, Javier, tú, dile a la gente, ¿tú quieres muro? No. Está claro, ¿no? ¿Tú quieres muro? No. Eh, bueno. Que vienen también para acá, Aleixia. Bueno, pero ven, ven, que venga, que venga también. ¿Qué pasa de coches, eh? ¿Qué pasa de coches, eh? ¿Cuál? Y lo mismo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, vale, sí. Y lo mismo. A ver, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa por aquí, qué pasa? Ana. Mira, aquí estamos con Paula, Mónica y Adela. Y un nuevo vestido. Un nuevo vestido, mira. Mira, 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 qué bonito. Mira, mira, qué bonito. Yo también. ¿Has visto? El mío es rosa. Eh, mira, yo quiero hablar una cosa. Rosa, y también rosa, y el tuyo también rojo, ¿no? De sandías. Sí, sí, quiero hablar de sandías. Yo quiero hablar, ¿eh? ¿Quieres hablar? No quiero hablar. No, pero aquí se te dedica. Se te dedica porque viene en coche. Es que viene en coche ahora. Claro, viene en coche. Nos tenemos que poner... Se acaba. Han visto ya el tráfico para que pasen los coches de uno para otro. Ahí tenemos al abuelo, Francisco, la abuela Nieves. Hola, cariño. ¿Me puedo mirar? ¿Qué tal? A ver, ¿vale? Hola, mira. Vestido rojo. ¿Vestido rojo? Sí, ¿no? Las dos tenéis fruta. Venga, sujétalo. Venga, ahí, sujétalo. A ver, espérate, espérate. A ver cómo lo hacemos. Pues yo quiero hablar. Así. Venga. Sujétalo así. Es que no... Es que no alcanzas. Es verdad. Mira, ahí. Así. Así. Ahí está tu madre detrás. Eh, mira, quiero hablar. ¿Qué? Yo quiero hablar una cosa. ¿Qué quieres decir? Espera. Una cosa. Una cosa. ¿Dónde está tu padre? Guillermo. Pues está ahí. Ah, sí. Ahí está. Ahí está Marco. ¿Tu padre? Ahí está ahí. Ahí está Marco. ¿Tu padre? Está ahí. Ah, está ahí. Es verdad. No lo había visto. Sí. Y es que salió de mi casa ya tarde. ¿Ah? Salió tarde de mi casa. Hola Paola. Hola Paola. Pero aquí está. Como los tantísimos días. No. No, ya. No, ya. Aquí está como tantísimos días. Todos los días. ¿Eh? Como todos los días. ¿Dónde lo vemos todos? ¿Dónde lo vemos todos los días? En las vías. 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 Yo quiero hablar. ¿Eh? Bueno. Pues nos vamos a despedir ya. ¿Eh? Vamos a decir adiós a la gente. Vamos a decir adiós a la gente. Y mañana. Mañana más. Adiós buena gente. Adiós buena gente. Adiós buena gente. Ponte por aquí tú también. Para que diga adiós. Venga, pasa. Pase por aquí. Adiós, buena gente. Pasa por aquí, dítele. A la de una, a la de dos, a la de tres. A la de una, a la de dos, a la de tres. Adiós, 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 buena gente. Adiós, buena gente. Adiós, buena gente. Adiós, buena gente. Y también le vamos a decir, vamos a ver si sale. Mira, fin de mal. Yo digo yo, fin de mal. Ahí está, fin de mal. Mira cómo se dice en italiano. ¿Cómo es en italiano? Hasta mañana, en italiano. Hasta mañana yo lo sé. ¿En italiano? Ado mani. ¿En italiano cómo es? Ado mani. ¿Cómo? Ado mani. ¿Eso qué? Ado mani. ¿Eso qué? Adiós, adiós, adiós. Ado mani. Ado mani. Ado mani, eh. Ado mani. ¿Eh? Ado mani, quiero decir esta cosa, eh. Aquí estamos aprendiendo de todo. ¿Eh? Estamos aprendiendo de italiano. Estamos aprendiendo de catalán, de todo, inglés. Oye, te enseño. Vamos aprendiendo de todo. Bueno, voy a quedar aquí aprendiendo, eh. Me voy a quedar aquí un ratito aprendiendo. ¿Qué? Me cuento una canción en inglés. Uno, eh, uno, digo, ¿cuál es una canción en inglés? Mi papá es que me toca. Se ve en el at night. ¿A qué, eh? ¿Inglés? ¿No inglés? Sí. Madre mía. Sí. ¿Tendrían que enseñar el colegio a llegar por lo menos hasta los 278 días que damos? Que nosotras, que nosotras en la escuela tenemos, tenemos, tenemos una, 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 una seño que se llama Diche María. Y yo, yo te voy a cantar una canción que hemos aprendido con esa seña. Yo también, yo también. Una canción que hemos aprendido con esa seña. Para despedirnos. Mira, pues un momentico. Mira. Mira. Se nos conecta. Mira, te pido una canción. Pero hay que hacer una canción de él. Espera, espera. No, no, no. Mira, vamos a despedirnos. Mira, yo me hace una canción de él. Un momentico. Espera. No, 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 no. Un momentico. Espera. Me están liando más los mayores que las pequeñas, eh. Dame, vamos aquí, eh. Es una cosa como, dame, eh. Claro. Claro. No, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando le hablamos varios adultos, ya no saben a quién atender. ¿Sí o no? Sí o no. Entonces, vamos a ver. ¿Sí o no? Cecilio. Cecilio. Cecilia, yo quiero. A ver. Espérate, ya ver. Vamos a ver. Cecilio. A Pontevedra. Yo sé. Vale. Nos despedimos con ellas. Venga. A ver. Ya os hemos dicho adiós, eh. Ya os hemos dicho adiós. Ya os hemos dicho fita más. Hasta mañana. Una abrazada. A Tutón. Yo me sé una canción. Nos despedimos con ellas. ¿Vale? ¿Vale? Venga. 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 A ver. Cantá, a ver. ¿Qué querés cantar? Que no. Que no. No quiero. Me toca a mí. A ver. Por favor. Que no. Que no. Que no queremos. Es una cosa. Es una cosa. Que no queremos. Pues es una canción también. Que no. Que no. Si yo hace con ritmo. Vale. Entonces. Vamos a ver. Vale. Entonces. Ahora Alesia. Y después Molito. ¿Vale? Sí. Dime la sé inglés. Venga. A ver. One, two, three, four, five, six. Come on, man. One, two, me. Esa es la que yo le digo a cantar. ¿Ah, sí? Pues canta tu voz. One, two, three, four, five, six. Ayúdanos. Just watch me. ¿Volve? 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 Bueno. Ahora sí. Ahora ya te decimos adiós a la gente. Venga. Adiós. Adiós. Adiós, gente. Adiós. Adiós. Adiós, gente. Adiós. 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 Hasta mañana. Hasta mañana.